Tú eres tan culpable 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 Por eso te dije que iría tranquilo a un pobre. Tranquilo a un pobre. ¡Oye, mamita! ¡Baja! ¡No se juega! ¡No se juega! ¡No se juega! Yo quería arrancarte de mi vida Y borrarte para siempre de mi vez Pero no sé que es imposible Perteneces a otro hombre pero así Ajena, te quiero, ajena, te adoro Y no me importa si tengo que morir por ti Ajena, te quiero, ajena, te quiero Ajena, te adoro, y no me importa si tengo que morir por ti Ajena, te quiero Ajena, te quiero, ajena, te quiero, ajena, te quiero Ajena, te quiero, ajena, te quiero